El único que ha logrado usar su cuerpo al 100% sin morir es Ryan. Los otros pocos que lo han logrado pertenecen a las generaciones anteriores del Clan Kure. No esperaba menos de ti, querido Metzik. Conseguiste un excelente oponente. Esto será muy emocionante. Ahora sentirás la verdadera fuerza, Hammer. Estoy listo, Kure. ¡No! ¡Es muy rápido! ¡No! 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 Solo es el medio tiempo. Mejor ríndete o te haré papilla. Eso es lo que crees. Ahora sí se va a poner más interesante. ¡Miren! ¡Su cuerpo está cambiando! Está perfeccionándolo. Dos locos enfrentándose en combate. Eso significa que esta pelea probablemente termine hasta que uno de los dos muera. ¡Qué interesante! ¡Maldos están riendo! ¿Pero por qué? Pues porque están locos y ya. De golpe se volvió un duelo a muerte. Ya a ninguno le importa ganar la competencia. No. Solo quieren matarse entre ellos. Una lucha a muerte. ¡Muere! ¡No!